Muchas gracias al padre Pedro Cartaya. Ahora seguimos con nuestro programa y la primera parte de nuestro programa incluye la presentación de la beca, que es una beca que otra vez más la ofrecemos en el nombre del doctor Gastón Fernández de la Torriente, que fue miembro fundador de NACAE, y NACAE es la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos. Y en este momento quisiera llamar aquí al doctor Eduardo Zayas Bazán, que va a decir unas palabras acerca del doctor Gastón Fernández de la Torriente, y vamos después a celebrar con nuestra ganadora de este año. Gracias María. Desde hace ya varios años ofrecemos la beca en honor del doctor Gastón Fernández de la Torriente, que fue nuestro director ejecutivo por muchos años, expresidente de NACAE y uno de los miembros más activos de nuestra asociación. Su hija Ada, en honor de su padre, quiso establecer esta beca, por la cual identificamos a un estudiante universitario para recibir para sus estudios 2.000 dólares. todos los años. se suponía que en esta ocasión iban a estar aquí el hijo de Gastón, Gastón Junior, y soy Kety, la viuda de Gastón, pero no ha sido posible. En su lugar, sin embargo, tenemos a un joven abogado que es nieto de Gastón. yo diría que es Gastón segundo, pero él me dijo hace unos momentos, no, no, pero es que había dos Gastones antes que yo. O sea, que es Gastón, Gastón Fernández cuarto, con su esposa, Hanna, y ellos le van a presentar a la jovencita que va a recibir esta beca el cheque por esa cantidad. María Vestoria Martínez Le quiero agradecer a todos por estar aquí este día, por apoyar su granito de arenas a estudiantes como nosotros, inmigrantes que venimos de un país para salir adelante y poder ayudar a nuestra familia, así que muchísimas gracias, de verdad que sí. aplausos bueno, entonces ahora después viene el almuerzo y después de almorzar vamos a proseguir con el premio educador del año y las otras las otras partes del programa así que almorzar aplausos 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 aplausos